Ramiro Siles ha seguido muy de cerca también lo que pasa con el equipo de Bolívar, obviamente, porque es el interés de todo el país. Vamos a ir al informe de lo hecho por el equipo de Javier Ascargorte en las últimas horas. Bolívar reconoce el campo de juego del estadio Nucamp aquí en León, Guanajuato. Un campo que les trae buenos recuerdos al equipo, alegrías, satisfacciones y claro, la ilusión de reeditar esto el miércoles ante León. Un partido difícil que jugamos aquí, pero bueno, afortunadamente pudimos salir con una victoria que fue importantísima en ese momento. Y bueno, en lo personal, el poder marcar el gol de la victoria, la verdad que, bueno, es los recuerdos que nos vienen a la mente. Y también por el momento que venía, que venía de fallar muchos goles y el poder hacer un gol justo que teníamos que ganar también en la Copa, la verdad que fue muy lindo, va a quedar marcado para mí. Aquí vemos la fiera siempre ruge, pero que sea la fiera Ferreira mañana. Sí, sí, ojalá que sea, como me han apodado en Bolivia, ojalá que sea la fiera de Bolivia. Preocupación y molestia en el cuerpo médico de Bolívar, porque hasta esta jornada no llegaron los medicamentos que fueron retenidos por la aerolínea. La explicación nos la brinda el doctor Guillermo Aponte. No, nada, lamentablemente no llegó nada. La gente de Avianca nos tiene con que sí, que ya está en camino, que no llega. Fue retenido el matín por personal del aeropuerto en Bogotá, y en Bogotá dicen que ese problema de la aerolínea, porque nos cambiaron de avión, y nos llevaron a un avión más chico y no había campo. Entonces, al final no sabemos cuál será la verdad, ¿no? Pero la cuestión es que nosotros estamos ya listos para mañana. Y la posibilidad de jugar en el fútbol azteca es algo que ilusiona, más no desespera, al portero celeste. Eso se está manejando, está manejando, y bueno, Dios mediante sea así, y lo que uno más desea, pero yo estoy concentrado solamente en jugar, y lo del club, y con la gente que trabajo, ellos se van a encargar de todo eso, ¿no? Y en menos de 24 horas, Bolívar estará pisando este campo de juego. La ilusión, por supuesto, es de reeditarlo, hecha hace algunas semanas, con un resultado que lo puso en octavos de final de esta Copa Libertadores de América. Desde León, Guanajuato, Ramiro Sánchez. Muchísimas gracias, Ramiro, por esos reportes. Vamos con la historia reciente de los partidos entre Bolívar y León. Se enfrentaron por primera vez este año, y el partido de ida fue en La Paz, y lo comenzó ganando así el equipo de León, con este gol de Mauro Bocelli. Este partido fue de un dominio casi total de Bolívar, pero las llegadas de gol fueron evidentemente mucho mayoritarias para el equipo mexicano, que tuvo todo para ganar este partido. Bolívar lo empató con este centro de Callejón, no llega a tocar Ferreira, y era así el 1-1. León nuevamente se fue al frente en busca del resultado de la victoria. Penal que comete Yacerote sobre Arizala, y tuvo la chance Rafa Márquez. En este partido fue clave la participación de Rommel Quiñones, para evitar que el equipo entonces dirigido por Soria, pierda frente a León en La Paz. La vuelta fue muy similar, con un León teniendo la mayor cantidad de las opciones de gol, pero con Bolívar golpeando con este gol, convertido por William Ferreira, gol que ha sido clave para la clasificación posteriormente de Bolívar a la siguiente ronda del campeonato. Si Bolívar logra repetir lo hecho en primera ronda frente a los mexicanos, empate en México y victoria en La Paz, o viceversa, por supuesto que Bolívar clasificará a la ronda de los subcuartos de final de este campeonato continental. Antes de ir a la pausa, informarles que se han puesto de acuerdo entre la dirigencia de Bolívar y de Diestrongues, el clásico Bolívar-Diestrongues por la jornada 15, se va a jugar el día sábado por la noche. Realmente un desprendimiento admirable de la dirigencia de Diestrongues, porque Strongues juega el jueves, y dos días después ha aceptado jugar el clásico frente a Bolívar en La Paz. Todo esto para darle a Bolívar tres días de descanso para jugar la Copa Libertadores de América. Dicho de otra manera, Strongues resigna un día para su equipo, le regala un día a Bolívar, todo esto priorizando la participación de los equipos bolivianos en la Copa Libertadores de América.